La madera ha sido fundamental en nuestra historia y su uso ha sido especialmente intenso como materia prima de la guerra. Sin embargo, muchos creen que el papel de esta noble materia no tiene cabida en la guerra del siglo XXI. Os vais a sorprender de la enorme cantidad de aplicaciones que aún tiene la madera en la guerra moderna. Así que, ¡comencemos! La madera tiene grandes ventajas como materia prima. Se trata de un producto barato y accesible en cualquier país arbolado. Su disponibilidad ha permitido que durante miles de años los carpinteros y otros artesanos hayan aprendido a trabajar y obtener esta materia, por lo que hasta en el más pobre de los países hay unas manos habilidosas capaces de trabajar con ella. La madera además tiene una serie de propiedades como la flexibilidad, la dureza y el bajo peso que la convierten en un material muy práctico. Por si todo esto fuera poco, existe numeroso instrumental al alcance de cualquiera, incluso aprender a utilizarlo es relativamente sencillo y por supuesto también existen mercados incluso ya online que permiten la adquisición de la madera si hiciera falta. Pero bueno, dicho todo esto, empecemos con el uso que le dan a la madera los rusos. Los tanques rusos más modernos y otros tipos de blindados prevén adosar un característico tronco en la parte trasera. Este pequeño rodillo suele ser de abedul, una madera resistente y fácil de encontrar por toda Rusia. Básicamente se tala un árbol, se retira el ramaje y la corteza y ya está listo para ser usado. Pero os preguntaréis, ¿para qué se utiliza? Pues muy sencillo, en Rusia el general barro siempre está presente y es muy típico que los blindados hundan sus orugas y no sean capaces de salir del barro o de las tierras pantanosas. Y ahí es donde entra en juego el abedul, que se coloca bajo la oruga atrapada para que ésta pueda pegarse entre comillas al tronco y generar suficiente agarre como para desatascarse. El tronco que llevan adosado los blindados rusos en la parte trasera tiene más utilidades y más formas de ser usado para desembarrancar entre comillas un tanque de las que he apuntado anteriormente. No obstante una de las más curiosas me parece la siguiente. Pensad que en un batallón de tanques, por ejemplo en plena ofensiva, hay varias decenas de tanques, vamos a poner 30, que pueden llevar un tronco adosado atrás. Es decir que tienes 30 troncos con los que rápidamente puedes atar para intentar construir algún tipo de pasarela y de esta forma salvar determinados obstáculos, que es una forma bastante curiosa que tienen los rusos de llevar cierta capacidad integral de movilidad de ingenieros que normalmente habrían proporcionado los ingenieros dentro de una misma unidad acorazada. Otro uso típico es en las palas de los drones de pequeño tamaño. Los grandes aviones emplean hélices con palas muy sofisticadas hechas de materiales compuestos. Sin embargo los drones más pequeños no necesitan hélices tan complejas, así que para ellos básicamente hay dos gamas de palas, las de fibra de carbono y las de madera. Las de fibra de carbono son baratas, están disponibles en grandes cantidades y dan muy buenas prestaciones. Sin embargo las mejores palas son las que se hacen de madera, en especial gracias a su capacidad de doblarse sin partirse, a su peso. Si bien la dificultad de darles la forma deseada las convierte en un accesorio más caro. Por cierto, que las palas de madera tienen otras dos utilidades muy interesantes. Primero, reducen la firma al radar porque la madera es un material que tiene esa utilidad, no tienen una firma al radar inferior a la de otros materiales. De hecho, pensad que hay algunos aviones furtivos experimentales de la Segunda Guerra Mundial que llevaban madera en lugar de un fuselaje tradicional. Y en segundo lugar, pensad también que transmiten mucho peor las vibraciones y eso es bueno, eso es otra de las características buenas que tienen. Lo malo, eso sí que es cierto, es que a determinados climas, particularmente en ambientes marinos donde hay una importante salinidad, pues resisten peor el paso del tiempo. Y de otro lado tenemos los dragaminas, ¿no? Dragar, ¿no? Absorber, por así decirlo, minas. De ahí viene la utilidad de este tipo de buques. Son buques fundamentales en la Guerra Moderna y cada vez lo van a ser más. Entonces, estos buques, el casco exterior normalmente o no normalmente, pero en muchos casos, y es el caso de España, cuentan con el casco de madera. ¿Por qué madera? Os preguntaréis. ¿Qué ventaja tiene si es menos resistente y aguanta peor una explosión? Bueno, pues que no es un material magnético, lo que significa que muchas de las espoletas y de los sensores de determinados tipos de minas navales no van a ser atraídos por este tipo de dragaminas. En el caso de un buque normal, pues una mina magnética o con un sensor simplemente magnético, un magnetómetro, pues podría estallar. Pero gracias a eso, estos buques se pueden acercar más a esas minas precisamente para desmantelarlas. Y hablando de buques de guerra, cuando el casco de un barco resulta atravesado por un misil, una roca, una mina o lo que fuere, siempre hay listo un equipo conocido como trozo de averías que se encarga de sellar a toda velocidad del orificio para evitar que el buque se inunde. Pues bien, ¿con qué creéis que se sella el agujero? Efectivamente, con una suerte de planchas de madera que son lo suficientemente grandes como para tapar la vía de agua, pero que pesan suficientemente poco como para que el trozo de averías pueda manejarlos. Se encuentran distribuidos a lo largo de toda la obra viva del buque como si de extintores se tratara para que estén a mano. La madera es un material relativamente fácil de tratar, disponible en cantidad, robusto, que es resistente pero a la vez es muy ligero. Eso que le ha hecho, pues como todos sabemos, ideal para muchas armas. Es cierto que con el paso del tiempo, bueno, pues contamos con aluminio aeronáutico, contamos con determinados polímeros que han ido sustituyendo y reemplazando a la madera. Pero lo cierto es que aún a pesar de todo hay un cierto número de armas que se siguen fabricando con madera. Normalmente estamos hablando de fusiles de asalto, de la culata de las ametralladoras de determinadas partes que, bueno, pues aún tiene utilidad. Quizás el país que más lejos ha llevado esta idea y que aún seguramente se siguen fabricando algunos es Rumanía. Rumanía, si no recuerdo mal, tiene un Kalashnikov que no sé si era el AKMI o ese es el húngaro, no estoy seguro ahora mismo. Pero el caso es que han hecho unas asas delanteras de madera desde hace muchas décadas, además hay distintos modelos. ¿Qué ocurre? Que es que los rumanos tienen unas masas forestales tremendas, seguramente no tienen una ingeniería de materiales tan avanzada como en otros países, o la Unión Soviética no traspasó todos sus conocimientos en este aspecto y decidieron permanecer por más tiempo que otros países fabricando armas de madera. Y como ya es el diseño que está y la madera es barata y sobre todo exige seguramente de una inversión en maquinaria inferior, porque al fin y al cabo tú no necesitas que la madera esté perfecta. Te vale con que más o menos, aunque quede un poco vasto, pues sirva para agarrar el arma o lo que fuere. Pero no solo se sigue usando la madera en algunas armas ligeras convencionales, sino que también es un material muy socorrido para fabricar armas caseras. Como hemos dicho, la madera se caracteriza por ser una materia prima muy accesible, y aunque no sea lo ideal, es factible utilizarla para hacer ciertas partes de un arma cuando la necesidad sea. ¿De dónde es tipiquísima esta adición de madera en forma de blindaje, por así decirlo? Bueno, pues es muy típica de los países tropicales. ¿Por qué? Porque en ellos hay madera abundante gracias a las lluvias y al final la masa arbórea con la que cuentan. Y además, eso hay que añadirle que se trata de un... ese entorno natural favorece un tipo de enfrentamiento a muy corta distancia. Entonces, el fuego de armas pequeñas, entre comillas, es decir, armas de... pues de... por debajo de los 15 milímetros de calibre, es muy acusado. De tal manera que este tipo de blindados ligeros, que además son muy típicos de esas zonas por el tema de la movilidad a larga distancia, son idóneos. Lo que os preguntaréis es, ¿qué eficacia real tiene esta madera? Pues claro, depende de varias cosas. En principio, desde luego, no es lo ideal y en ningún caso equivale uno a uno a un blindaje de acero. No obstante, algo debe de proteger y por lo menos para defender a ciertos vehículos muy ligeramente blindados de la metralla, viene muy bien. Otro uso típico es en las granadas de palo. Sí, habéis oído bien, las machacapatatas de la Segunda Guerra Mundial ya no se fabrican, pero en su lugar, los ingenieros de combate chinos mantienen en uso las granadas de palo tipo 53, que por supuesto cuentan con el tradicional mango de madera que permite arrojarlas a mayor distancia. Y luego, otra utilidad que se le ha dado a la madera sin lugar a dudas en los últimos tiempos, lo hemos visto mucho, es en la guerra de Ucrania. En Ucrania se han utilizado las trincheras, se han vuelto a construir a la manera antigua, que suelen tener forma de dientes de sierra y además están hechas con madera. Cuando ya es una trinchera permanente buena, que quiero que contenga bien la pared, que aguante un poco la lluvia, los elementos, pues se las hace con madera porque es el material disponible, barato y que los soldados en sus tiempos libres pueden tratar. Cosa importante, al fin y al cabo, un soldado no puede fabricar un polímero o no puede fabricar nada metálico en el campo de batalla, pero sí puede, con instrumentos muy rudimentarios, tratar en cierta medida la madera. Y esto también me gustaría añadir una cosa que no se ha vuelto a utilizar mucho, pero que podría en algún momento resurgir. No es lo más probable, pero no es impensable. Entonces, el empleo de la madera en trampas, trampas que se usaban contra animales. Los vietnamitas las utilizaron contra los norteamericanos, las famosas trampas punji, que son, bueno, pues eso, normalmente se trataba de unas estacas normalmente envenenadas a base de excrementos situadas bajo tierra, de tal manera que estaban tapadas, un soldado caía y se infectaba, o bueno. Había muchas trampas, había trampas que caían desde un árbol y enganchaban a un soldado. Bueno, había una gran variedad, todas ellas hechas de madera. Creo que aunque no se están metizando hoy día, no hay que descartar que en determinados escenarios este tipo de trampas puedan volver a aparecer. Entonces, bueno, esto ha sido todo. Espero traeros dentro de menos de una semana un vídeo sobre la RMA, que ya veréis lo que es. Pocos sabréis lo que es a lo que me estoy refiriendo, pero eso sí que es un tema muy interesante. ¿Por qué digo esto? Porque este vídeo es interesante, curioso, intento atraer a gente a la temática militar porque me parece importante, pero esto no es profundo. Aquí no estamos hablando de algo muy sesu, estamos hablando de algo curioso, simplemente, y bueno, un cierto interés. Pero a partir de ahí, lo que yo quiero es tratar también cosas más profundas de vez en cuando. Así que de eso tratará el próximo vídeo. Dicho esto, os agradezco como siempre todo el apoyo en Patreon. Si queréis beneficiaros, perdonad que soy muy pesado, pero yo quiero, ya que tengo el canal y meto bastantes horas, yo tengo mi propio trabajo al margen de esto, pero quiero que vaya bien y que vaya para adelante y que me genere aquí un extra. Perdonad si lo digo, igual hay gente que se lo toma mal, seguro que hay gente que lo toma mal, pero bueno, me parece importante comentarlo y ya está, simplemente eso. Si queréis beneficiaros de ciertas ventajas que están en Patreon, pues ahí lo tenéis. Por lo demás nada, muchísimas gracias por estar ahí, espero vuestros comentarios. A ver si a alguno se le ocurre alguna utilidad que no sea el mango de una pala o algo obvio que se le dé aún a la madera en la guerra moderna, porque siempre es sorprendente no descubrir este material en las operaciones de guerra actuales. Pero bueno, he dicho eso, eso es todo, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta otra. Gracias.